Música Hola chicas que tal El día de hoy les traigo la reseña De los productos de Glam Eyes Así que bueno de este mes Los que he pedido esta mes Y bueno son 6 colores Recién me llegó esta mañana Porque ya estaba Demorando creo un poquito Y bueno ya me mandó Con las tarjetitas Y bueno el paquetito lo tengo acá pero ya lo Siempre lo guardo porque ahí está Su dirección de ella y mi dirección también Y bueno me mandó Este ¿Cuántas tarjetitas? 5, 6, 7, 8 9, 10 11 tarjetitas Y bueno son 6 colores Que pedí este mes Y este mes son como que más azules Yo pedí más azules Claro porque depende de los gustos Porque ya como tengo algunos ahí Entonces no quería Tener repetidos Bueno el primer color Se llama Madonna Es de la colección de Hollywood Collection Que pedí 3 más Del Hollywood Collection Que uno se llama Aliyah El otro se llama Cristina Aguilera El otro se llama Liar Liar No sé si se pronuncia así exactamente El otro se llama Sloth Creo que Sloth Sloth O algo así El otro se llama Capricorn Este de aquí me encantó Este color Todos me encantaron Los azules me encantaron De verdad que sí Y justo traigo un look Con estos Con este maquillaje Con estos Con estos pigmentos Y bueno Les voy a enseñar Uno por uno Acá tengo mi Mi botellita con agua Con ese spray Para poder enseñarles Este Como es en húmedo Aunque me manche las manos No importa Pero en fin El primer color Que les voy a enseñar Es si es Madonna Yo la encuentro Como que Entre azul Y como que el lila Algo así No sé Qué color Ustedes le encontrarán Ahí Les voy a mostrar En seco Así rapidito Para que Para no demorarme Mucho Así Y en mojado Que acá En húmedo O mojado Como le digan Ay Me mojo un poco Voy a ponerlo Y pigmenta Muchísimo más Este de acá Está en seco Y acá Aquí está en húmedo Ok Ahí tengo el dedo Pinzado Que hasta ahí Donde encuentro Un pañito El color El color Madonna Luego El siguiente color Se llama Alilla 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 No sé si se llama así Alilla 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 Es un color Súper bonito Como ven Es el que tengo Aquí en el párpado Móvil Es un color Celestito Pero bien Clarito Y tiene Así como que Algunos brillitos Que los voy a mostrar Acá Pinta así Y ahora En húmedo Que voy a Un poquito Agua Porque siempre Me paso De tanta agua Y Ahí está En mojado Que es el segundo Bueno El siguiente Es Cristina Aguilera Es también Otros tonos Así Azules Son diferentes Los tonos Pero este Más oscuro Más clarito El otro Como que Más Claro El color Medio Igual Voy acá A mi Los dedos Y el de acá Abajo Es en húmedo Yo justo Utilicé uno Delineándome Encima Del delineado Negro Que siempre Suelo hacer Bueno Utilizaré este Ante que Los colores Más fuertes El otro Se llama Liar Liar Es un color Como cobrizo Me encantó Este color Como que Un naranja Viejo No sé Un cobre Este color Ya lo voy a poner Seco Hay que mover Ahí Y ahora En húmedo En húmedo Mujado Hay que secar Un poquito La mano Porque lo mojo Mucho Y el segundo Es En húmedo Creo que voy a llegar Hasta el hombro Mujado El otro Se llama Slow Es el color Que llevo En la cuenca Es un color Súper 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 Pero Súper Azul 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 Este color Y les voy a enseñar Porque justo Yo me lo había probado Muchísimo Antes Que era Este Pero igual Les voy a mostrar Por acá Para que ustedes Lo vean Este color Como ven Mancha Los dedos Bastante Así que Imagínense Mojado Mojado Debe ser Aún Más Igual Ven como Carga Ahí les voy a enseñar Ahí está Ese color Me encantó De verdad Que es impresionante Ese color Porque es Súper así Súper 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 Este se llama Capricorn Que este Si me gustó Y justo Lo tengo Aquí como Que ven Como que Un verdecito Eso Con este Hice El delineado Y no sé Si Como pueden ver Es como que No sé Yo lo encuentro De verdecito Azulito Se cayó Un poquito Acá Les voy a enseñar Acá Es este Ahora les voy a enseñar En húmedo Ese color Ese color Es bien bonito Acá Acá Aquí está En seco Aquí está En húmedo Mojado Como yo llamo Ok Ahí están Las diferencias Este me impresionó Bastante Como pigmenta Y bueno Este Eso es todo Espero que Me haya gustado Bueno Y tenga toda La mano Manchada Pero De verdad Que Si me gustaron Muchísimo Los colores Igual llevo Las manos Manchadas Aquí Y bueno Este Ustedes la pueden Buscar a ella La página Perdón La página De ella Es www.glamice.com La pueden Buscar Ahí Y también En facebook La encuentran Como glamice En youtube La encuentran Como glamice.com En twitter También igual Glamice.com Dot com Algo así Si Y bueno Ya saben Ella Manda A cualquier lugar O sea A cualquier país Que tú estés Ella habla inglés Habla español También Así que igual Les voy a entender Si por si acaso Si es que No tienen alguna duda O otra cosa Me preguntan Yo se lo puedo decir A ella No hay ningún problema Así que bueno Espero que les haya gustado Ya saben Que pueden visitar Su página Igual Yo les voy a dejar Aquí abajo O por aquí escrito Su página de ella Ok Nos vemos Bye